Hola amigos, he traído fatal salados rellenos con queso con una masa esponjosa para los entrantes Es una receta fácil, deliciosa y también para merendar Los ingredientes que vamos a utilizar son 500 gramos de harina 1 cucharada de levadura de pan Y en verano utilizamos solo 1 cucharita pequeña 7 gramos de levadura química 1 cucharadita pequeña de sal 1 cucharada pequeña de azúcar 300 ml de leche tibia 75 ml de aceite 1 huevo 150 gramos de queso natural 1 cucharada pequeña de orégano 1 cucharadita de sésamo En un bol echamos la harina y la levadura de pan Y mezclamos un poco Luego añadimos la levadura química, la sal y el azúcar Y mezclamos de nuevo Añadimos también el aceite A continuación echamos la clara del huevo Y guardamos la yema para untar nuestros fatáer Y masamos todo con la leche Y cuando terminemos la tapamos y la dejamos hasta que se doble de tamaño Ahora cortamos la masa en 10 bolas Y las dejamos reposar 5 minutos Y las aplastamos con un rodillo Después cogemos una cucharadita de queso La ponemos en el medio Y le polvoreamos una pizca de orégano Y la cerramos ¡Gracias! Repetimos el mismo proceso y seguimos así hasta que terminemos todo Una vez que terminemos todo Cogemos la primera bola y la aplastamos con el rodillo Luego cogemos un molde pequeño o una tapa de una garrafa La colocamos en el medio Y empezamos a cortar de esta manera hasta que terminemos todas las bolas Ahora mezclamos la yema del huevo que hemos guardado antes Y la mezclamos con una cucharada de leche Batimos todo muy bien Y untamos nuestro fatáer Y ponemos un poco de sésamo en el medio Finalmente ponemos nuestro fatáer al horno Que hemos precalentado antes a 180 grados Durante 15-20 minutos Hasta que estén doraditos Nuestros fatáer están listos Han quedado súper ricos y muy esponjosos Y tienen un sabor insuperable Y si queréis sorprender a vuestros familiares con una buena merienda Aquí tenéis la solución Que les encantarán cuando las prueben Bueno, como os digo siempre Dale a laito de arriba y suscribiros Y compartir con vuestros amigos y familiares ¡Hasta pronto!